De acuerdo a las escrituras, porque lo hoy celebramos, verdad, esto es la celebración que tenemos a nosotros, verdad, los que creemos en Dios, que Jesús en un día como hoy resucitó, y entonces eso es lo que nosotros estamos celebrando, la resurrección de Jesús, como dijo el libro, la resurrección, exactamente, es correcto, es perfectamente correcto. Entonces tenemos un video que quiero poner y ya lo tienes. Gracias. 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 El otro discípulo que ha llegado a la tumba de la tumba, también se encontró, y creó. Ellos todavía no entendieron el discípulo, que dice que él debería de levantarse de la tumba. Cuando los discípulos se quedaron de vuelta, Mary estaba llorando en la tumba. Mientras ella estaba llorando, le miró en la tumba. I saw dos antiguos allí, llorando en white, sitting donde el cuerpo de Jesús se quedó, uno en la cabeza y el otro en la pies. La mujer, ¿por qué te lloraron? Le preguntaron. Él tomó mi luz, y no sé dónde se quedó. ¿Por qué te lloraron? Y ella se quedó llorando y vió Jesús, pero no sabía que era Jesús. ¿Por qué te lloraron? ¿Quién es el que te lloraron? She thought he was the gardener, so she said to him... If you took him away, sir, tell me where you have put him, and I will go and get him. Mary. She turned toward him and said in Hebrew... Her body. This means, teacher, do not hold on to me. Because I have not yet gone back up to the Father. But go to my brothers and tell them, I am returning to him who is my Father, and their Father. My God, and their God. So Mary Magdalene went and told the disciples that she had seen the Lord, and related to them what he had told her. It was late that Sunday evening, and the disciples were gathered together behind locked doors, because they were afraid of the Jewish authorities. Then Jesus came, stood upon them. Peace be with you. After saying this, he showed them his hands, and his son. The disciples were filled with joy at seeing the Lord. Jesus said to them again, Peace be with you. As the Father sent me, so I send you. Then he breathed on them. Receive the Holy Spirit. If you forgive the people's sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. One of the twelve disciples, Thomas, called the twin, was not with them when Jesus came. So the other disciples told him, We have seen the Lord. Unless I see the scars of the nails in his head, and put my finger on those scars, and my hand in his side, I will not believe. A week later, the disciples were together again indoors, and Thomas was with them. The doors were locked, but Jesus came and stood alone. Peace be with you. Put your finger here, and look at my hands. And reach out your hand, and put it in my side. Stop your doubting, believe. My Lord, and my God. Do you believe, because you see me? How happy are those who believe without seeing me? In his disciples' presence, Jesus performed many other miracles, which are not written down in this book. But these have been written, in order that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that through your faith in him, you may have life. How can we see, it's a introduction, right? The resurrection of Jesus Christ. is like, what could have happened, right? To have a clear idea, what could have happened, the way that Jesus did, that Jesus, that even though, that Jesus did, many people still believe, right? There are people that do not believe in the resurrection of Jesus Christ. y no quieren escuchar de las buenas nuevas que Dios tiene para nosotros, pero este día, lo que nosotros celebramos es la resurrección de Cristo, es la resurrección de Jesús, lo que significa para nosotros, los cristianos que creemos en Dios, que creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo mandó para la salvación nuestra en ese sacrificio. Entonces la semana pasada estuvimos viendo lo que era la Pascua, lo que significaba la Pascua, cómo inició la Pascua, de dónde empezó y hoy continuamos con ese mismo estudio, que la Pascua, que viene siendo la Pascua, hoy en día para nosotros, la Pascua es una celebración que se hace cada año para recordar que Jesús resucitó, la celebración que nosotros hacemos es algo específico sobre la resurrección de Jesús, yo sé que mucha gente tiene otro conocimiento, otra manera de aprender sobre la resurrección, pero cada quien tiene una diferente versión, pero nosotros que leemos la Biblia y que creemos que Jesús ha resucitado, que creemos en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, entonces tenemos una celebración que significa la Pascua, que es la resurrección de Jesucristo, que Él resucitó al tercer día y que el domingo es cuando Él resucitó, el viernes fue crucificado y el domingo resucitó, eso es lo que nosotros celebramos cada año en esta época, en este tiempo, porque en esta época Él triunfó, ¿por qué? porque Él tiene ahora para nosotros, tiene la oportunidad que nosotros nos da la vida eterna, la salvación, pero Él triunfó sobre la muerte, porque Él hoy vive y vive para siempre, eso es lo que dice la Escritura, eso es lo que nosotros creemos y nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús, que vino para hacer un sacrificio por todo lo malo que nosotros hemos hecho, por todos nuestros errores, por todos nuestros pecados y Él hizo ese sacrificio para que nosotros tengamos la oportunidad de tener las bendiciones que Dios nos ofrece como hijos de Dios, entonces Él nos da con ese sacrificio la vida eterna, la fe, la esperanza de vivir una vida mejor, si nosotros creemos que Jesús resucitó, y yo creo que Jesús resucitó, ¿ustedes creen que Jesús resucitó? si creemos que Jesús resucitó, nosotros estamos nosotros hoy celebrando la Pascua, pero esta es la nueva Pascua, la nueva Pascua, ¿qué quiere decir esto? ¿qué significa la nueva Pascua? la nueva Pascua está algo que nosotros celebramos de una manera diferente como lo celebraba el pueblo de Jesús, el pueblo de Dios, el pueblo judío, hoy todos tenemos la oportunidad de celebrar la Pascua con un nuevo pacto que Jesús hizo, quiero que le damos ahí rápidamente en Lucas 22, 15, vayamos a Lucas, Lucas capítulo 22, en Lucas capítulo 22, verso 15 al 20, Lucas capítulo 22, verso 15 al 20, ¿ya lo tienen? Lucas capítulo 22, verso 15 al 20, dice la palabra de Dios así, entonces les dijo, he tenido muchísimo deseo de comer esta Pascua con ustedes, antes de padecer, pues les digo, que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios, luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, les dijo, que no volveré a beber el fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios, también tomó el pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo, este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí, desde la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que será derramada por ustedes, ese es el nuevo pacto, estos versículos nos enseñan de la manera en que Jesús quería tomar esta cena, esta cena, este nuevo pacto con los discípulos, estos discípulos que estuvieron con él, entonces ahora Jesús tomaba el lugar del cordero del pacto anterior y haciendo un sacrificio en lugar del pacto, en lugar del sacrificio que fue entregado su cuerpo en la cruz y fue derramada su sangre por el perdón de los pecados, ese es el nuevo pacto que ahora él nos enseñaba a los discípulos y a todos nosotros, que este nuevo pacto ahora iba a ser él, él iba a ser el sacrificio por nosotros y a derramar su sangre por el perdón de los pecados, era que ahora él tenía una enseñanza nueva para todos nosotros, que ya no se celebraría de la manera que se celebra antes, ahora este nuevo pacto, todos estábamos, todos estábamos incluidos a poder celebrar este nuevo pacto donde celebramos la resurrección de Cristo, con esto, haciendo este recordatorio, nosotros celebramos este nuevo pacto que nos da a nosotros la oportunidad de recordar a Jesús en su pacto, en esta resurrección, en esta crucifixión y resurrección, hoy nosotros recordamos que con esto celebramos la resurrección de Cristo, así es el nuevo pacto que Jesús hace y les dice a los discípulos cuando les está diciendo, cuando ustedes hagan esto van a recordar ahora esta nueva recordación, este nuevo recordatorio, este nuevo pacto, que hacemos esto, cada vez que celebremos esto, recordamos, esta nueva oportunidad que ustedes tendrán de salvación, esta nueva oportunidad de transformación, de perdón, de esperanza, de amor, para todos los que crean que Jesús resucitó, porque hoy resucitó, yo tengo la oportunidad de estar hoy con ustedes y decirle al Señor, gracias porque Él resucitó, yo estoy vivo, porque estoy aquí delante de ustedes, porque Dios hizo un milagro en mi vida y porque Él vive, me dio la oportunidad de vivir, todos nosotros estamos aquí, porque Él vive, porque Él ha resucitado y ese sacrificio que Él hizo, me da a mí la oportunidad de recibir los beneficios y las bendiciones que Dios me da, Dios me da un beneficio de tener la oportunidad de arrepentirme y que Dios me perdone por mis cosas y mis errores, de poner una dirección nueva en mi vida y hacer algo mejor para mi familia, para mis hijos, porque hoy vive, porque Él resucitó, tenemos toda la oportunidad de tener la vida eterna, la fe, la esperanza y una vida mejor, de ser mejores, de arrepentirnos y nos da la oportunidad, a pesar que no merecemos porque no somos tan buenos, pero Dios nos perdona y nos da esa oportunidad y quiero decirles que esta resurrección, esta es la resurrección para todos los cristianos, donde afirma nuestra fe que Jesús vive, ha resucitado y está con nosotros, como dice yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, entonces nosotros hoy celebramos, que celebramos hoy, la resurrección de Jesús que Él vive, porque Él vive, nosotros vivimos también y nosotros recibimos todo lo que nuestro Padre nos ha ofrecido, nos ha dado y hoy vamos a tomar los beneficios, vamos a tomar las bendiciones que Dios nos da y para terminar, quisiera leer este verso, quisiera leer este verso, está, antes de decirles, esto es importante que nosotros lo leamos, porque en su resurrección, viene este, estos versos, viene escrito como la importancia, de porque Jesús resucitó, como fue alzado al cielo y como Dios Padre y el cielo y los ángeles y todos celebran la resurrección de Cristo, como lo afirman, como lo ponen en su trono, como lo alaban, como el cielo con los ángeles, con Dios Padre y con todos los profetas y todo lo que está en el cielo, alaba a Dios, porque Él resucitó y el sacrificio que hizo, aquí demuestra cómo esta alabanza tan grande y tan importante para nosotros, es celebrada en el cielo y quiero que ustedes por favor, quiero que se queden conmigo en estos versos, no se me distraigan, tiene unas palabras importantes que decir, quiero que lo escuche por favor, ahora es importante que escuche lo que se va a decir aquí, porque quiero que usted oiga, quisiera que por favor, Fabián, me lo pudiera leer en inglés, está en Apocalipsis, capítulo 5, del verso 1 al 14, lo vamos a leer porque es importante que podamos entender todo lo que dice aquí y por qué razón se adora de la manera en que hoy celebramos a Cristo, es importante esto que ustedes van a leer y es necesario que lo podamos leer para que podamos entender todo el contexto de lo que es el capítulo para entenderlo, capítulo 5 Apocalipsis, verso 1 al 14, capítulo 5, 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 cap And I saw a mighty angel proclaiming a loud voice, Who is worthy to break the seals and open the scroll? But no one in heaven or on earth or under the earth could open the scroll or even look inside it. I wept and wept because no one was found who is worthy to open the scroll or look inside. Then one of the elders said to me, Do not weep. See, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has triumphed. He is able to open the scroll and its seven seals. Then I saw a Lamb looking as if I had been slain, standing in the center of the throne encircled by the four living creatures and the elders. The Lamb had seven horns and seven eyes, which are the seven spirits of God sent out into the earth. He went and took the scroll from the right hand of him who sat on the throne. And when he had taken it, the four living creatures and the twenty-four elders fell down before the Lamb. Each one had a harp and they were holding golden bowls full of incense, which are the prayers of God's people. And they sang a new song, saying, You are worthy to take the scroll and open the seals, because you were slain. And with your blood you purchased from God persons from every tribe and language and people and nation. You have made them to be a kingdom and a priest to serve our God, and they will reign on the earth. Then I looked and heard the voice of many angels numbering thousands upon thousands, and ten thousand times ten thousand. They encircled the throne and the living creatures and the elders, and in loud voice they were saying, Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth, and wisdom and strength and honor and glory and praise. Then I heard every creature in heaven and on earth, and under the earth and on the sea, and all that is in them saying, To him who sits on the throne and to the Lamb be praised and honor and glory and power forever and ever. The four living creatures said amen, and the elders fell down in worship. Pastor Nicole, thank you very much for, ¿Qué leemos aquí? Que no se encontraba a nadie digno de poder leer este sello, era Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero, y gritaba, ¿qué es lo que gritaban todos? Digno eres de recibir el rollo escrito de romper sus sellos, porque fuiste crucificado con tu sangre, comprastes para Dios gente de toda tribu, toda lengua, todo pueblo y toda nación, de ellos hiciste un reino, hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinará sobre la tierra. Dice luego Mirei, la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, los sentimientos y los ancianos, el número de ellos era millares y millares y millones de personas, no, millones y millones, perdón, que cantaban con todas las fuerzas, ¿Y qué cantaban? Digno es el Cordero que ha sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza para Dios. Este es el Cordero que dice que cantaban millares y millares de ángeles en el cielo, cantaban digno es el Cordero que ha sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Todo esto ha sido entregado a Dios por este sacrificio, este sacrificio que dice que por su sangre compró, ¿A quién compró? A toda la gente, la tribu, a toda la gente de todas las naciones, a todos nosotros nos compró a través de este sacrificio y Él hizo de toda esta gente, hizo sacerdotes y entonces a todos estos nos puso al servicio de Dios. Toda esta gente que Él compró con su sangre, ahora en el cielo le daban toda la autoridad, toda la honra, toda la gloria, toda la sabiduría, toda la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, es para Dios. ¿Qué es lo que dicen? Y oí cuánta criatura en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra y del mar, y todos los que creaban, todos los que, toda la creación que cantaban, ¿Y qué cantaban? A Él, al que está sentado en el trono, que es Dios Padre, y el Cordero, que es Jesucristo, sea la alabaza, la honra y la gloria, y el poder, por los siglos de los siglos. A ellos sea la honra, a ellos sea la alabanza, por el sacrificio que hicieron, por el derramamiento de sangre, nos compró a todos nosotros, el sacrificio de Jesús, en la sangre, en la cruz, derramó su sangre y entregó su cuerpo, y luego resucitó. Ahora está sentado en el trono de Dios, en el trono del Padre, en un lado, a la diestra, dándole a Él, le van a dar la honra y la gloria, y los ángeles del cielo, lo adoran, lo alaban, y lo glorifican, en el cielo, por ese sacrificio, que hoy está sentado, con todo el poder, y toda la gloria. Ese es al Dios, que nosotros, hoy celebramos, celebramos, este día, celebramos la resurrección, y hoy está sentado, en el trono, a la diestra del Padre, y ese es nuestro Dios, porque Él vive, nosotros vivimos. Gracias, Señor. Te damos gracias en este día, porque hoy, hemos podido leer, Señor, de tu palabra, que tu sacrificio, en la cruz, el derramamiento de sangre, fue para comprarnos, a todos los pecadores, y que a través de ese sacrificio, nosotros, podemos tener el perdón tuyo, podemos tener, la vida eterna, tu perdón, y una vida mejor, una vida transformada, en ti, Señor. Y que porque tú has resucitado, subiste al cielo, y estás sentado, a la diestra del Padre, y todos los ángeles del cielo, te alaban, te glorifican, y te dan la honra, y la gloria a ti. Y todo lo que está en la tierra, todo lo que está en la tierra, en el cielo, y en la tierra, y debajo del agua, y debajo de la tierra, todo te glorifica, porque tú resucitaste, y porque hoy estás sentado, a la diestra del Padre, y gracias a ti, hoy tenemos nosotros, la vida, vida eterna, tenemos la oportunidad, de ser perdonados, aunque no lo merecemos, tú nos perdonas, Padre Santo, por todo lo que hacemos mal, y porque podemos nosotros, hoy, pedir perdón, y que tú nos escuches, transformes nuestra vida, te damos gracias, porque toda nuestra vida, ha sido fiel, como dice el canto, toda mi vida, ha sido fiel, conmigo, así ha sido Dios, con cada uno de nosotros, Dios ha sido fiel, en todas las circunstancias, de nuestra vida, porque nosotros, ni tú te mereces, ni yo me merezco nada, pero Dios, el amor de Dios, nos ha dado, lo que nosotros, no merecemos, por su amor, de Dios, y por este sacrificio, hoy Dios, nos ha bendecido, a cada uno de nosotros, gracias Señor, perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, y hoy te recibimos, como nuestro Señor y Salvador, si tú no has escuchado a Cristo, si tú no lo has conocido, hoy es tiempo que lo hagas, hoy es tiempo que le pidas perdón, y que lo recibas en tu corazón, porque Él está sentado, hoy, Él está sentado, a la diestra del Padre, porque Él ha resucitado, hoy recordamos la resurrección, su poder, su gloria, gracias Señor Jesús, solo tienes que aceptarlo, en tu corazón, será sellado, y tu nombre será puesto, en el libro de la vida, solo tienes que decirle Señor, acepto como mi Salvador, y como mi Señor, gracias Señor, porque hoy, hasta el día de hoy, ha sido bueno con nosotros, ha sido fiel, con todos nosotros, gracias Padre Santo, tú síguenos ayudando, síguenos dando la fortaleza, la fe, la esperanza, para seguir trabajando en tu obra, para seguir contigo Señor Jesús, enseñando, exhortando, y aprendiendo, y aprendiendo más de ti Señor, ayúdanos Padre Santo, mándale a tu Espíritu Santo Señor, para que podamos nosotros, tener esas ganas, ese deseo de leer, tu palabra, de conocer más de ti, de poder creer, en todas las escrituras, todo lo que nos enseña, en motivarnos, a ser, tu voluntad, aprender más de ti, a leer la Biblia, a conocerte, tu voluntad, tus planes, tus bendiciones, tus promesas, que tienes, para cada uno de nosotros, gracias Señor, te pido, en este día Señor, derrames de tu Espíritu Santo, sobre cada uno de nosotros, para que nos hagas consciente, de este sacrificio que hiciste, y el beneficio, que todos recibimos hoy, por este sacrificio, que hiciste por nosotros, gracias Señor, por todo lo que has hecho, en nuestra vida, por el cuidado que has tenido, porque hasta el día de hoy, nos has mantenido, nos has dado, todo lo que hemos necesitado, que no nos has dado, porque no lo necesitamos, porque tú tienes planes, mejores para nosotros, que nosotros mismos, podemos nosotros decidir, gracias Señor, por todo lo que haces, en nuestra vida, y por este sacrificio, que hiciste por nosotros, porque hoy vives, y vives para siempre, para siempre, y para siempre, es la honra, y la gloria para ti, el cielo te alaba, y la tierra también, yo te alabo Señor Jesús, en el nombre de Jesús, y nosotros también, te alabamos, denle un fuerte aplauso, al Señor, porque Dios se merece, que lo alabe, gracias Señor Jesús, gracias, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, amén y amén, gracias.